Te mostramos este sedán Chevrolet Aveo modelo 2014 en color plata. Esta unidad, como pueden ver, se encuentra en excelentes condiciones. Cuenta con motor de 4 cilindros, transmisión automática, bolsas de aire, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado y quemacocos. Esta unidad tiene un precio de $137,900 pesos. Llámanos y agenda tu cita al 8989-3333 y pide tu prueba de manejo o visita nuestra página de internet. Car1.com.mx Tenemos los mejores planes de financiamiento para ti. Enganches desde el 20% y hasta 48 meses de plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!